Bueno, ¿se escucha? Yo te escucho perfecto, Sara, ¿eh? No sé los chicos. Sí, se escucha bien. Se escucha bien. Bueno, bárbaro. Entonces, vamos a hacer primero una introducción como para que ustedes darles una ruta, cómo hacer para el estudio desde células, por ahora vamos a por tejidos y después vamos a pasar a órganos. ¿Cómo es el enfoque que tienen que hacer para este estudio? Yo hice acá como, armé como una ayuda a memoria. Si partimos desde células, lo primero que tenemos que hacer, no podemos partir desde tejido, por ejemplo, ni vamos a poder partir desde órganos. Vamos, desde... Profe, disculpe que lo moleste. Sí. Pero no se ve lo que está escribiendo. Tendría que hacer un poquito más arriba. ¿Un poquito más arriba para la compu? Ahí. Ahí está, ahí se ve. Ahí se ve. Esperame que le vamos a poner así. ¿Ahí se ve? Sí, perfecto, perfecto. Capaz está muy inclinada. Ahí está mejor. Sí, mejor ahí. Bueno, tenemos que empezar sí o sí por células. O sea, tenemos que estudiar las características que tiene cada célula en forma individual. Por eso es que comenzamos los teóricos hablando del repaso de toda la parte que habíamos visto en el ingreso con todas las distintas partes que integran esa célula y pared celular, que en el ingreso no lo habíamos visto. Entonces, hacemos hincapié ahora en pared celular. Todo lo que es núcleo y todas las organelas que están dentro del citoplasma, como mitocondria, cloroplasto, retículo endoplasmático, aparato de Golgi, vacuolas, ribosomas, y también, además, eso es un repaso, chicos, desde lo que vimos en el ingreso. Pueden volver a los apuntes, deben volver a los apuntes, deben volver al libro El Misterio de la Vida y repasar cada organela, cómo estaba formada, dónde estaba ubicada y qué función tiene. Es decir, de cada parte de la célula, la estructura, cómo estaba formada. Luego, dónde estaba ubicada, si estaba en el citoplasma, por ejemplo. Y, por último, la función que tiene dentro de la célula. Esto de la función que tiene dentro de la célula es muy importante. ¿Por qué es muy importante? Todo es importante. Pero la función ahora la va a cumplir, supónganse, un amiloplasto. Un amiloplasto tiene una función especial, que es almacenar almidón. Bueno, ahora lo voy a tener que relacionar con los tejidos donde se encuentran los amiloplastos, donde se encuentran las reservas. Y, a su vez, lo voy a tener que relacionar, por ejemplo, con los órganos dentro de la planta que tienen esa función. Entonces, esto, que es la función que cada organela cumple en la célula, me va a llevar a los tejidos y me va a llevar a los órganos. Por eso es importante ahora, ya ustedes hicieron el primer trabajo de integración. De ahora en más, todo es integración. De ahora en más, hay que manejar la planta completa, hay que manejar los órganos, los tejidos y las células que están formando parte de esos tejidos. O sea que vamos a ir desde lo más grande, que es la planta, hasta la célula y vamos a volver desde la célula hasta la planta permanentemente. Por eso es importantísimo que ustedes conozcan, empezando desde célula, cada uno de los diferentes niveles de organización que tenemos dentro de los ejércitos, dentro de cualquier planta. Esto lo dejamos como repaso. Se supone que ya lo conocen y lo manejan. Lo que sí comenzamos fue con pared celular. Pared celular, que es importante, ¿por qué? Porque dependiendo de esa pared celular, y ya vamos a hablar un poquito de eso, va a ser las conexiones que va a tener esa célula. Por lo tanto, va a ser la manera como va a comunicarse con el resto de los tejidos. O mejor dicho, con las otras células. ¿Por qué no puedo tener una célula funcionando sola? Sino que para que forme el cuerpo de la planta funcionalmente, esa célula tiene que comunicarse con el resto de las células. Sobre todo, por lo que es el pasaje de sustancias entre ellas. Por eso es importante el estudio de la pared celular. Porque si no, la célula me queda aislada. Si yo no conozco cómo cada célula se va comunicando y se va relacionando con sus células vecinas, yo no puedo comprender cómo funciona un tejido. Es un tema árido la pared celular, pero es sumamente importante para entender funcionalmente qué pasa con cada tejido. Y después qué pasa con los órganos. Luego, una vez que yo tengo bien estudiado lo que es la célula en sí individualmente, esas células pasan a actuar ya en varias células. O sea, ya no dejo la célula como una estructura individual y paso a hablar de tejidos. Y tejidos es un conjunto de células. Ahora, ese tejido, y ya vamos a ver que hay varios, esos tejidos, también es necesario que yo estudie cada una de las características citológicas que tiene ese tejido. Entonces, cuando hablo de tejido, ya estoy, o es necesario, que tenga en cuenta las características, pero me voy a dejar de equivoquer, citológicas. ¿Y qué es esto de las características citológicas de cada tejido? Las características citológicas involucran varias cosas. Que las hemos estado poniendo, fíjense, en el temario. La primera diapositiva de cada teórico tiene el temario. Y ustedes miran y dicen, pero es lo mismo. El origen, la forma que tienen las células, el tipo de pared, la conexión que hay en esas paredes, es la ubicación en el cuerpo de la planta y la función. Sí, es lo mismo. Porque yo de cada tejido tengo que estudiar las características citológicas. ¿Por qué? Porque son distintas. Cada tejido, cada conjunto de células tiene un origen que es diferente. Las formas de sus células son diferentes. Las funciones son diferentes. Entonces, ustedes van a ver que estudiamos meristema, todas las características citológicas del meristema. Desde allí, pasamos al epidermis, todas las características del epidermis. Lo mismo para parénquima, colénquima, clarenquima, y en esta semana sinema. Es necesario, y es sumamente importante, que yo sepa y maneje las características citológicas de cada tejido. si yo no manejo esas características citológicas, no puedo después entender cómo ese tejido va a unirse en su función a otro tejido y juntos van a funcionar, por ejemplo, en un tallo, o en una raíz, o en una hoja. Porque después vamos a pasar a órgano y ahí vamos a ver todos los tejidos juntos. y después van a ir a química biológica y van a ver o a fisiología vegetal y van a ver el funcionamiento, ya la fisiología de todos los tejidos juntos, formando parte del órgano. Entonces, en este momento estamos acá. Célula, ya lo vimos hace 15 días. Ahora estamos en tejidos. Tenemos que completar, nos faltarían dos tejidos, silema y phloema. Y ya inmediatamente vamos a pasar a órgano. Entonces, estamos en este momento, que es importantísimo tener esto claro y esto ya en estudio. Y yo diría en estudio avanzado, porque en cualquier momento ya entramos en órgano. Ahora bien, estos tejidos yo tengo que empezar voy a borrar un poquito, después vuelvo con las preguntas que ustedes quieran. Pero primero los quiero ubicar dónde estamos parados. Esos tejidos yo puedo hablar de tejido que va a dar origen al resto de los tejidos, es decir, meristemas. Yo sé que los meristemas son tejidos poco diferenciados. Es decir, son tejidos embrionarios en algunos casos a partir de los cuales van a surgir los tejidos adultos. Todos los tejidos adultos tienen que venir sí o sí de un meristema. Sí. ¿Y todos vienen del mismo meristema? No. Los tejidos adultos los puedo dividir a su vez en tejidos adultos simples y tejidos adultos compuestos o complejos. ¿Cuándo un tejido adulto es simple? Cuando sus células son todas iguales. ¿Iguales en qué sentido? En el origen, en la forma, en las características de la pared y en las conexiones de esa pared. Por ejemplo, puedo hablar del paréntema y puedo hablar de el colénchima. Y ustedes pueden pensar, bueno, pero el paréntema tiene distintas funciones. Sí, de acuerdo al contenido tiene distintas funciones, pero si yo voy a las características citológicas en general, el origen, estoy hablando del paréntema que deriva del meristema fundamental, tiene pared primaria, tiene conexión plasmodesmo, son células vivas, son generalmente isodiamétricas, lo mismo el colénchima. El colénchima siempre va a tener pared primaria, siempre va a tener conexiones plasmodesmo o campo de puntuación primario, el origen en el meristema fundamental, las funciones de esos términos. Mientras que en los compuestos, si yo hablo de una epidermis, del tejido epidérmico, entonces ya cambia la cosa. ¿Por qué? Porque en la epidermis yo sé que tengo células típicas y tengo células especializadas, como las células oclusivas de los estomas, las células acompañantes, los tricomas, las glándulas, las células silicias, en el caso de las gramíneas, las uberosas. Por lo tanto, tengo distintos tipos de células, con distintas formas, con distintas funciones, contenidos. Voy a tener el esclerénchima, la esclerénchima también es un tejido adulto, pero es compuesto. Si recordamos, tiene las células distintos orígenes, como por ejemplo puede haber algunas fibras en la epidermis, va a haber fibras en el cinema, va a haber fibras derivadas del meristema fundamental, la forma, si es una escleréida es cortita, si es una fibra es larga, inclusive dentro de las fibras, algunas pueden llegar a estar vivas como una acertada o pueden estar muertas como una fibra uniforme, algunas van a tener funciones asociadas al silema, sostén en general, y vamos a agregar, que lo vamos a ver ahora en esta semana, pero ya lo voy agregando, también el silema, el silema y el floema como tejido compuesto, porque van a ver que hay distintos tipos de células en cuanto a la función, en cuanto a la forma, las conexiones, el tipo de pared, más lignificada, menos lignificada, entonces, puedo dividir a los tejidos adultos en simples y compuestos, y acá tengo que poner atención, porque esto, como su nombre lo indica, sus características citológicas en general, son, para el parénchima, todas las células iguales y para el parénchima también, en el caso del parénchima voy a hacer alguna distinción en el contenido que tienen y eso me lo va a asociar a la función, pero las demás características son iguales, pero cuando estudien los tejidos compuestos, ahí hay que hacer como un ordenamiento entre cada célula que forma parte de ese tejido y estudiar sus características sobre todo las conexiones, la forma y la función de manera particular, por eso es que se hace más complicado el estudio de estos tejidos. Ahora bien, ¿qué pasa con los meristemas? Bueno, los meristemas yo sé que son tejidos a partir de los cuales se forman los tejidos adultos, en estos meristemas sí hay características citológicas que son generales para todos los meristemas. Por ejemplo, la gran capacidad que tienen para dividirse, que son tejidos poco diferenciados, con pared primaria, con conexión plasmodismo o campo de fundación primario, que no hay prácticamente espacios intercelulares entre ellos, células de contenido denso, con núcleo grande, vacuola pequeña, todas las características que hemos dado para meristemas. Pero, ¿qué voy a tener que tener en cuenta cuando hablo de meristemas? La ubicación. La ubicación. ¿Por qué? Porque la ubicación, por esa ubicación yo voy a poder hablar de distintos tipos de meristemas, como son los meristemas apicales, intercalares o laterales. Y luego, también voy a hablar de si son meristemas primarios, que son aquellos que son embrionarios, ya estaban en las semillas, ya estaban en el embrión, o meristemas secundarios, que se forman después, ya lo vamos a ver más adelante en el próximo teórico, se forman después que la planta ha crecido, o sea, mejor dicho, ha germinado la plántula y se han comenzado a desarrollar los tejidos primarios, van a aparecer al costado, ya van a ver en el teórico, les dice, les marque al costado de las plantas, comienzan a aparecer estos que son secundarios, por eso, el nombre primario son los que ya estaban en la semilla delimitados, que son los ápices, el ápice caulinar y el ápice radical, los secundarios van a aparecer después que la planta empezó a crecer, ¿cuánto tiempo después? Bueno, el cambio aparece a los pocos días, supónganse una planta de soja, comienza a germinar y, digamos, tiene unos 20 centímetros a los 15 días, bueno, ya en ese momento comienza a funcionar el secundario, no es que tampoco esos meristemas secundarios van a comenzar al año de vida, no, empiezan, por ejemplo, en esta planta de soja a los 15, 20 días, pero se va a mantener ese crecimiento secundario, que lo vamos a ver más adelante. Entonces, la diferencia, vuelvo a repetir, cuando yo estudie meristemas tengo que poner atención en la ubicación que tienen los meristemas, en las puntas, intercalares o en los costados de las plantas, en algunas plantas, o si es un meristema primario o un meristema secundario. Primario ya está predeterminado en las semillas, o sea, que vienen del tejido embrionario y los secundarios aparecen después, que en su momento vamos a explicar cómo aparecen. Esto sería una guía de cómo tengo que estudiar, partiendo desde células, pasando a tejido, y dentro de tejido haciendo la diferencia entre meristemas, que son tejidos que van a dar origen, digamos embrionario, y van a dar origen a los tejidos adultos. Y en los tejidos adultos hacer esta división, porque si no, yo voy a encontrar que algunas características las veo en los tejidos simples y en los compuestos tengo otra manera de estudiarlos. Y sí, porque los compuestos o complejos justamente, es más complicado su estudio porque tengo que ya diferenciar cada tipo de células que lo está formando con sus características citológicas particulares. ¿Está claro hasta ahora? Sí, profesor. ¿Sí? Bien. Otra de las cosas que quería aclarar es los tipos de corte que nos va a hacer falta. ¿Por qué? Ustedes van a ver que en los teóricos y en los prácticos que ahora van a tener que hacerlo hay que empezar a trabajar con distintas vistas que es bueno que tomen el atlas y empiecen a mirar fotos aunque al principio no entiendan mucho. No importa, después el ojo se va haciendo. Si estuviéramos en los prácticos con microscopía pasaría exactamente lo mismo. Al principio como que cuesta ubicarse pero después el ojo se va haciendo ya a lo que tengo que ver y cómo lo tengo que ver. Decíamos, supóngase que tengo una planta donde tengo el tallo, las raíces, tengo un arbolito pequeño y la copa. Lo vamos a hacer así para no hacer siempre una planta herbácea. En este árbol yo puedo hacer cortes de esta manera y voy a decir y voy a decir que esto es el corte transversal de la planta herbácea ya está puesta en el video, por eso es que ahora hago un árbol como para que veamos que en cualquier estado de esta planta se pueden trabajar los mismos cortes. un corte transversal de tallo o puedo hacer el corte así y esto es un corte longitudinal del tallo. ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? El corte longitudinal es paralelo a la superficie mayor de este órgano, la superficie mayor es toda esta. Entonces el longitudinal es paralelo a esa superficie, el transversal es perpendicular a esta superficie. Lo mismo puedo hacer con raíz y lo mismo puedo hacer con hoja. Pero ¿cuál es la diferencia cuando yo vaya a mirar las células? Bueno, justamente si hago un corte transversal las células van a estar cortadas de manera transversal. Entonces, por ejemplo, si yo veo el paréntesis en corte transversal, veo todas sus células cortadas de manera transversal. Si, en cambio, yo veo ese paréntesis, perdón, ese paréntesis, bueno, justamente elegí uno que hizo diamétrica, pero vamos a exagerar la cuestión. Si es en corte longitudinal, ese paréntesis, lo podría estar viendo, por ejemplo, más agaditas a esa célula. ¿Por qué? Porque las veo de esta manera. Transversal, es como si yo sacara este pedacito y lo miro así. Supóngase que este es el... Profe, se cortó. ¿Cómo? Se cortó, puto. Bien. Si yo saco, si el fibro... ¿Para? Hago la cuenta que... Sí. ¿Cómo se verían, por ejemplo, las fibras en corte transversal y en corte longitudinal? Sí. Ahí voy, ahí voy, con eso. Si yo saco este pedacito de tallo y lo veo de frente, ese sería el corte transversal. Entonces, si la veo así a la célula, es en longitudinal, la estoy viendo de frente. Si saco este pedacito y ahora lo veo así, esto es el corte transversal. En este caso que yo dibujé células isodiamétricas, es decir, que son más o menos redondeadas, no habría mucha diferencia. Pero, por ejemplo, como dice Rosana, vamos a un tejido que sí hay mucha diferencia. Por ejemplo, el esclerenquino. Entonces, imagino que el corte longitudinal primero. ¿Cómo veo una fibra en un corte longitudinal? O en una vista longitudinal. La veo de esta manera. Ahí la veo un poco más grande. O sea, que yo puedo ver perfectamente la forma abusada, puedo ver la doble pared, si la remarco bien, veo restringente, la doble pared, eso me da una sensación de que es una pared secundaria, dura, lignificada, porque la veo gruesa, eso vayan a lápios, por favor, que ahí hay fotos donde se ve bien gruesa, y veo sus puntuaciones. Por ejemplo, que sea una puntuación simple, que es más chiquita, un círculo, ¿está bien? O sea, que estoy viendo la célula como si yo la sacara de ahí y la veo así, ¿está bien? La saco del, por ejemplo, del tallo y la veo así. Y veo el corte transversal, entonces ya cambia la cuestión, porque sería ahí, yo a la célula la estoy viendo cortada transversalmente. Entonces, en este caso, la célula la veo de esta forma. Veo la doble pared, está bien gruesa, la voy a pintar para que me pueda señalar, diferenciar, por ejemplo, de una pared primaria, fíjense cómo queda una pared primaria de paréntema dibujada en corte transversal y cómo queda una fibra en corte transversal. ¿Y qué puedo ver de esa fibra? Puedo ver la pared celular y como es una célula muerta en la madurez, veo el lumen celular. ¿Qué era el lumen celular? El lumen celular es el espacio donde estaba el citoplasma, la célula muere y queda vacío. Entonces, de esa forma, fíjense la diferencia. ¿Cómo tengo que dibujarlo yo? En un momento van a tener que dibujar los tejidos. Esto es un paréntema, es una célula donde veo la pared más fina, ¿por qué? Porque es una pared primaria y veo el citoplasma y que está vacía, está muerta, no, esta no, porque es un paréntema, no está muerto. Lo que pasa que no puedo ver el núcleo a veces porque justamente todo lo que tiene el citoplasma tapa ese núcleo y tendría que colorearlo para que se pueda ver. Sí puedo ver algún tipo de contenido como almidón, como pigmentos, como cristales. El resto de las partes de las células sabemos que si están formadas por membrana no lo puedo ver en microscopio óptico, tendría que ir a un microscopio electrónico. Pero hay un citoplasma porque es una célula viva y tiene todos los componentes propios de una célula viva. Citoplasma, núcleo, por supuesto la membrana, la bajola, ¿está bien? Sin cambio acá digo lumen celular, ahí no hay nada más que pared. Ahora bien, ¿qué nombre tendría que ponerle allá entonces cuando es una vista longitudinal? También le voy a poner el nombre de pared celular y le voy a poner el nombre de puntuación simple. En este caso digo que es una puntuación simple ¿por qué? porque yo dije que esto era una fibra libriforme. Fíjense que si yo no puedo ver la conexión en el caso de la esclerénchima no puedo estar seguro qué tipo de fibra es. Entonces si yo digo puntuación simple la veo porque tengo el corte longitudinal entonces digo sí en una puntuación simple tengo una fibra tengo una fibra libriforme no queda otra. ¡Gracias!